Buenas tardes y bienvenidos al tercer día de actos de esta decimosegunda Feria Andaluza. Hoy y como todos estos días, abrimos la lata con chicos del grupo de baile de la Casa Andalucía. Este año traemos a los adultos que nos van a presentar unas sevillanas. Tenemos grupos de baile, maestranza, marisma, alboreal, que dirige Marta Murcia y nos estaban pidiendo que, bueno, pues, diésemos una dictatoria a todas estas chicas de los grupos que se han quedado sin bailar un día como hoy, por diversos motivos. Y lo que quería decir es un fuerte aplauso para toda esta gente que se ha quedado sin bailar hoy y así calentando las manos. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién tiene que abrir la lata? Bueno, a partir de ahí, os digo, lo primero van a abrir unas sevillanas desde Caia a Sevilla, del grupo maestranza. Después, marismas con Torre de Marfil. Y por último, por último del primer pase, sevillanas-túrres-cabaquista. O sea que sin más, doy paso a maestranza con desde Caia a Sevilla. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Debe caída serida, yo me encantando, yo me encantando. Debe caída serida, yo me encantando, debe caída serida, yo me encantando. Debe caída serida, yo me encantando, yo me encantando, yo me encantando, yo me encantando. Y cada pasito y rima, todo pasito de ví, y a los pasitos y rima, que desde la fe, y cada vez en la puesta solo hace mí. Música No me da cuenta las que más se que más te gustan, no me da cuenta las que más te gustan. No me la 1000, aunque tenga la 1000, aunque tenga la 1000. ¡Gracias! 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 porque estos chicos bailan muy bien lo que sí, voy a pedir un fuertísimo aplauso para que se quiten los daños, ¿vale? ¡Más fuerte! ¡Ole, ole! 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 ¡Gracias! 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 Ellos llevan poco tiempo, parece que llevan toda la vida bailando y se lo merecen también. ¡Un fuerte aplauso! Y ahora vamos a dar otro recibimiento, otro fuerte aplauso a la directora de todos estos chicos, a su profesora, a su, aquí me ponían otra palabra, incluso a la artífice de este espectáculo. Marta, un fuerte aplauso para Marta Gutiérrez, por favor, subiós. Me despido el aplauso, me despido el aplauso. Bueno, pues con esta vez tenemos la primera parte. Marta Gutiérrez